Música Queridos hermanos, vamos a dar inicio a la novena en honor a San José Creemos que es necesario que nos pongamos en las manos del patrono de la iglesia universal Como es el patriarca Señor San José Que pongamos en las manos de él nuestras familias, nuestras comunidades Y podamos invocarlo a cada momento Este novena en el tiempo de la cuaresma se hace también como propicio Para que pongamos su intercesión en las manos de la iglesia para cada una de nuestras familias Y para cada uno de nosotros Oración Glorioso patriarca San José Animado de una gran confianza en vuestra gran protección A vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas Vuestra altísima dignidad de padre putativo de mi amante Jesús Hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo Sed mi abogado Especialmente en la hora de mi muerte Y alcanzadme la gracia de que mi alma Cuando se desprenda de la carne Vaya a descansar en las manos del Señor Amén Cuarto día José y María desposados José y María son propuestos a los jóvenes que se aman Como la pareja que ha llegado a la altura más sublime del amor intenso En toda su extensión, profundidad y plenitud Cuando los dos jóvenes se ven por primera vez Sienten nacer en su corazón un amor puro y auténtico José y María experimentan aquellos sentimientos, emociones y afectos Que indican que ha nacido la flor del amor Aquel amor que tiene a Dios como fuente y como meta Son conscientes de haberse encontrado Porque Dios ha puesto al uno en el camino del otro José descubre por iluminación interior Que su futura esposa está dotada de dones particulares Los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales María se da cuenta que su futuro esposo es justo Respetuoso de la ley de Dios Amante de la oración Dispuesto al sacrificio El amor de estos dos jóvenes crece cada día más Ellos se comprometen en conocerse Comprenderse y ayudarse Oran juntos Y la oración, además de unirlos a Dios Los une cada vez más entre ellos Ayunan juntos Ayunan juntos Y esto infunde en ellos Nuevas energías espirituales Meditan juntos la palabra de Dios Y en su alma aumenta la luz Que les hace conocer y aceptar Los designios que Dios tiene para ellos Cuántas veces han leído los pasajes del Antiguo Testamento Que hablan del Mesías Y en su corazón han experimentado emociones y conmociones particulares Los jóvenes, José y María Son el ejemplo y el testimonio más luminoso y completo Para los jóvenes de todos los tiempos Que se preparan a pronunciar su sí definitivo delante de Dios Oración Oh Dios, que con inefable providencia Te dignaste de elegir a San José Para esposo de tu Santísima Madre Te rogamos, nos concedas tenerlo Como intercesor en el cielo Ya que lo veneramos como protector en la tierra Tú, que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén